La plataforma Amazon Prime Video estrenará este fin de semana la serie deportiva, dramática y cómica A League of Their Own, creada por Will Graham y Abby Jacobson, quien además protagoniza. Esta es una adaptación de la película del mismo nombre que vimos en 1992 sobre la creación de la liga femenina de béisbol durante la Primera Guerra Mundial. Actúan también Shanté Adams, Darcy Carden, Roberta Colindres y Priscila Delgado, entre otras. La serie evoca el espíritu de ese clásico cinematográfico que protagonizaron Gina Davis, Madonna y Rousey O'Donnell, abriendo mucho más el lente para contar la historia de una generación completa de mujeres que soñaban con jugar béisbol a nivel profesional. En ella hay una mirada profunda a temas como la raza y la sexualidad, pues estos personajes van trazando sus caminos en el campo y fuera de él. Hace unos días, Abby Jacobson y Shanté Adams me hablaron sobre la producción. Hola a las dos, ¿cómo van? Hola, bien, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado y les voy a ser totalmente honesto. Yo amé la película y temía que no fuera adaptada eficazmente al lenguaje televisivo. Y lo lograste. Es una serie espléndida, maravillosa, realmente me gustó. Quiero saber cómo fue establecer el tono y el ritmo, porque esos dos elementos son difíciles y tú los tienes en medida perfecta. Bueno, gracias por decir eso. Sí, creo que tu miedo fue una que también tenía. Bueno, por supuesto, gracias por decirlo. Creo que tu miedo fue uno que yo tuve también. Durante los últimos cinco años, mientras realizábamos esto, ¿sabes? Esta es la película favorita de las personas. Es una de mis películas favoritas, así que tenemos una responsabilidad. No estábamos tratando de rehacerla, estábamos tratando de contar las historias de la película. Y, por supuesto, en cuanto al tono, fue muy difícil cómo mantenemos el espíritu y la energía de la película mientras nos adentrábamos en las historias en la profundidad. Y, por supuesto, caminábamos esa cuerda floja entre la comedia y el drama. Teníamos que tener unos giros muy interesantes. Así que realmente fue como masajear la historia, que tomó mucho tiempo para desarrollar y trabajar. Así que investigamos para asegurarnos que fuese lo más precisa posible, pero, por supuesto, tomándonos ciertas libertades. Con los diálogos, con un poco, con el tono y el ritmo, en el cual, por supuesto, los personajes hablan, que es muy moderno. Y, por supuesto, fue algo muy intencional. Así que sentimos que realmente se hubiesen conectado mucho más las personas con los personajes. Y, por supuesto, a las diferentes dinámicas que suceden. Todo eso fue empujado en el show. ¿You showing that knuckleball? They didn't even let me try out, Dad. Maxine, you've got to make some smarter choices. This is fine. This is something I can work with. Teachers, I'd like to go through a few rules. Curfew is at 10 p.m. sharp. No smoking or drinking. No pants. What? Chanté, hay temas muy delicados aquí. Muy entertaining. Pero, por ejemplo, con tu personaje, el show es súper entretenido. Pero, por ejemplo, con tu personaje, vemos asuntos como el racismo, la discriminación a las mujeres y también temas LGBTQ. ¿Cómo fue manejar todo esto y lograr lo que hiciste, que es darle dignidad a esos temas? Gracias. Wow, muchas gracias. Eso realmente significa mucho. Bueno, yo sabía que tenía, por supuesto, una comunidad para representar en múltiples frentes, así que, por supuesto, di todo en cada línea, en cada escena. Y recordé siempre porque estaba ahí, pero también, ya sabes, busco personajes así que interpretar, personajes complicados emocionalmente, profundos, que tengan partes interesantes, que pueda, por supuesto, explorar estos personajes. También personajes que tomen decisiones que yo no tomo o que necesariamente no estoy de acuerdo con esas decisiones. Pero eso queda en mí, encontrar el por qué toman esa decisión. Realmente es muy divertido como actriz, así que, claro, muchas gracias. Realmente significa mucho. ¡Hey, tú! ¡Claramente vas a probar! No se vea tan mucha competición. ¡Puedo ser competición, creo! ¡Estamos aquí para los probar! No creo que lo entiendes, esto es la Liga All-American. ¡Suscríbete All-American! ¿Quién fue eso? Como dije antes, el show realmente me afectó. Me gustaría regresar en el tiempo y conocer a estas mujeres espectaculares. Abby, mencionaste algo y es que tú también escribiste el show. ¿Ejercitaste los textos en voz alta durante el proceso? Es que hay algo muy natural en el modo en que se comunican que nos permite, como audiencia, acercarnos a ellas. Sí, creo que, ¿sabes? Tratamos de hacer todo sobre la marcha, lo mejor que podíamos, pero una forma en la que me gusta trabajar es, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer esta escena. No estoy dirigiendo nada en el programa, pero creo que nuestros actores, especialmente los habituales, saben que pueden hacer que se sienta como propio. Y, por supuesto, hay un nivel, por ejemplo, seguro se siente como la colaboración, pero hay un nivel de los diálogos en la especificidad que siento que se trata de hacer lo propio, que es algo que sale de tu propia boca. Y que, por supuesto, hay tantas amistades y dinámicas que muchas vinieron y se habían conocido durante toda su vida y de repente con ellos y otros que ya se conocían, pero, por ejemplo, Max y Clance, que se conocían desde siempre, esa dinámica debería sentirse rápida y, por supuesto, estimulante. Ustedes han logrado algo muy especial. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 No se tienen que decidir si esto es suficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!